Hola que tal gente de youtube de YouTube que nos ven como están el día de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a jugar en la pinball amigos de 6 pelotitas vamos a ver si nos podemos llevar un buen premio el día de hoy que de hecho vamos perdiendo ahorita no nos está cayendo nada ahorita voy a subir si no un poquito la apuesta lo malo es que no está regalando amigos eso es lo muy malo del día de hoy ahí está bueno se alcanzó a meter vamos a tratar de pegarle un buen premio aunque sea que no esté regalando amigos mira se vino a acomodar esto ojalá que la alcancemos a pegar ahí está papá buena amigos se alcanzó a recuperar estamos jugando 250 esta máquina es de 5 pesitos esta no es de no es de 10 y es de 6 pelotas amigos tenemos la oportunidad de sacar una bolita extra cuando necesitemos un juego que tengamos chingón pues nos alcanzó el video y ahorita ya llevamos de ventaja 100 pesitos mira y vino a regalar que carajos hace rato me estaba chingando y ni siquiera me regaló una y ahorita bien papá nos vino a dar una extra amigos ojalá que aquí le tengamos a pegar joder gracias estoy regando estos tiros que de verdad nos sirven no ya valió chetos esto a menos de que le peguemos a las dos y a las dos águilas y ahí está ya bueno no hay imposibles me callan no hombre ya quise tirar de rebote para ver si se metía a las seis la verdad nos lo dio y si estaba bueno pero no pudimos armarlo amigos sin modo vamos a seguir jugando ojalá que ahorita le podamos pegar algo chingón mínimo le llevaron unos 300 varitos de ganancia a veces se puede ya me había tardado un poco en subir pinballs pero luego me están regañando también ahí amigos no me estaba regalando nada la condenada y ahorita ahora sí ya muy ay wey casi se mete en las 5 ya tenemos fácil qué chingón qué tiro que si es eso a ver amigo o para mi no quiere meterse mi la tuvimos ahí en la 5 Ahí está, papá Vamos a ver si no la venimos a regar Que vamos, leves son el día de hoy Con esta ya empezamos a tomar una buena ventaja Ay, güey, se vino a meter hasta la 8 Vamos a sacarla, amigo No sé si tirarla en medio o tirarla de rebote hasta la 1 Para que se venga corredito Ay, güey Ay, güey, ay, güey Está bueno el fuego, pero Hijo de la acera Pasó bastante cerca, la neta No se metió Ay, güey, regresa Que por favor, porque este sí Ya valió chetos Ay, güey, nos lo dio otra oportunidad Para poder meterla Pero Pero no quiere, amigos Ha pasado bastante cerca Y no más no Ay, güey De la 15, que es la más buena Considero yo Porque ahí siempre rebota Y ahorita no Ay, güey, mira Ay, güey, iba por ahí el tiro, la verdad Ay, güey, sí La neta, sí La vine a regar, amigos Por ahí estaba bajando bastante bien Para poderse meter en la del bonus O bajarse hasta la 15 Pero, pues, no bajó, amigos Vamos a ver si nos regala No va a ser que porque cuando perdemos No regale ¿A qué les dije? Tienes que está ganando Para que regale ¿A qué? Bill fake esto Vamos a darle, amigos Era un buen premio, amigos Eran como 300 varos Mira Leoncitos, amigos Esta ya la vine a regar yo Ya la vine a regar yo Que se metiera la 12 Y la 14 Tenemos oportunidad Con leones Pero, uy Está muy difícil La 15 La de 15 Que teníamos hace un momento Estaba mucho más fácil Y no se metiera Se vino a meter Vamos a sacarla nomás Por 3 Porque ahorita me voy a Reventar unos jueguitos Por 5 No le tengo tanta confianza La verdad Pero si se llega a meter Pues con ganas Ahí voy Ahí va Y cuál era Si la la jalo Bien feo, amigos El bonus Se veía que estaba bajando Bastante bien Vamos a aventar unos jueguitos Por 5 Ojalá que caiga Algo chido Que Ya merita, amigos Justamente estamos De nuevo Como empezamos Con 250 varitos Y a ver Si ahorita ya se anima Y nos empieza A regalar Que regala cuando quiere Ahorita nos regaló Dos veces Sí Ahí está Papá Bueno, no es tan alto Pero Algo es algo, amigos El rinoceronte El rinoceronte Se vino a meter La 3 del monito Esa estaba buena Amigos Se vino a meter En la 15 No, hombre Esta sí No hizo No hizo de ninguna manera Me cae Todas Fueron fake Seguir jugando A ver si La alcanzamos a recuperar Todavía por ahí Porque Vamos a tirar Unas de la suerte A ver Una vez Nos regala Algo De lo que Donde La alcanzamos A meter No No nos regaló Nada Muchos dicen Que les cortas Cuando Por ahí Le tiras Una pelotita Por si Va a regalar Mira Se marcó La 15 A mi Ya me había pasado Era buena Amigos Lo bueno Que le alcanzamos A atinar Vamos a ver Amigos Lo bueno Que le alcanzamos A pegar La de 5 Pero cuando Se marca La 15 Normalmente Es fake Amigos Le llegamos A pegar Va a estar Con ganas No Te vayas A meter Allí Mira Vamos a tirar Vamos Vamos a sacarla Amigos Mejor no Me la voy A ripar Así Porque Luego Pierdo Amigos Ya sé Que muchos Dicen Que Puedes sacar La bolita Extra Y tirarle Por uno Y si ganas Pues le aumentas La apuesta Pero Vamos a tirarlas Así Porque Siento Que No gano Después Cuando le hago Ese truquito También Me lo sé No crean Que no No Me venga Tira Ay Me cae Los primeros juegos Están bastante buenos Ya tuvimos dos veces La de 15 Y no le hemos podido pegar Nos ha regalado La de 20 Águilas Nos regaló Elefante Y ya nos regaló El rinoceronte Pero No se pudo Amigos Ahí está No Hombre Amigos Bueno 25 pesos Son 25 O ni 25 Me va a quedar Vamos a ver La fila Está bastante buena Amigos Fíjense La 10 Que se marque la 15 Ahora si Amigos Mira que les dije No va a caer Ni la de 2 Ay no está Fue error mío Amigos Vamos a seguir jugando A ver si nos vuelve a regalar Algún otro premio Que Este es Como que No sé No le puse tanto empeño Porque es la de a 2 Pero Ay wey Ahora si Que caiga La Quiero dar Hacia el otro Lado En serio Que si Me la estoy Complicando Yo solito Mejor voy a empezar A buscarlas Aunque Estén Un poco Bajitas Como esta Porque mira Voy a meter Hasta la 1 La neta Le estaba Tirando A la 11 Porque si No No la voy A hacer Nos está Dando Premios Que De plano No Más No Estamos Armando Amigos Estamos Teniendo Juegos Pero bueno Ahorita no nos Regaló También fue Un error Amigos Vamos a Jugar Mejor Ya Sin Estar Tirando Las Pelotitas Porque Ahorita Si me Está Saliendo Pésimo Amigos Ahí Ahí Está Ay Güey No La Voy A Regar Esta Por Favor Esta Si Me Voy A Agüitar Si La Vengo A Regar Amigos Aquí Está El Gane Aquí Está El Gane Vamos A Tirarla Despacito Porque Ay Güey Esta Si Está Buena Vamos A Ver El Cinco Por Amor No Manches Tiene Que Bajar Ahí En Corto Amigos No Hombre No Me Venga Si Se Vino A Meter La Cebrita Ay Güey Ya Ni Modo Soy Positivo Y Todo Lo Que Venga Es Bueno Para Aquí Pero Ay Güey No Teníamos Si No Nos Regaló De Hecho Y Fíjense Teníamos El Elefante Tres Vean Que Lo Tenemos Y No Le Hemos Pegado Ni Una Vez Tiene Que Caer No Nos Regal Amigos Prácticamente Nos Estamos Manteniendo No Vamos Perdiendo Pero Hemos Ten Un Hemos Ten Todos Chingones Se Miten Muy Fácil Las Pelotitas Soy Bien Pésimo En Eso Amigos Cuando No Puedo Tirarle Una Se Mete Una Pelota Y Se Viene A Chingar El Pueblo Se Veo Que Se Va A Meter En La Diez Pero Nomás Pasa No Crean Que Se Va A Meter De Veras Nomás Es La Pinta Se Nos Escapo Vamos A Larga Amigos Que Esto Va Para Largo Amigos Vamos A Tirar Ninguna Vamos A Esperar A Ver Que Nos Regala Que Nos Regale Amigos Nos Regala Tan Seguido Con Unos Leóncitos Que Nos Llevemos Con Esa No Pido Más Saber Si Los Linocerontes Nos Hacen La Buena Ay Güey La La 14 Esta Bastante Buena Pero Ay Güey La 16 Nos Ha Quitado Varias También Ay Güey Ojalá Que No Venga A Caer Ahí Esta Papá Tenemos Para La 11 Vamos A Vamos A Tratar De Que Si Nos Se Can Esquineado Esquineado Vamos A ver Que Tiene Que Tiene Que Pegar Arribita De Las 5 Así Ahí Esta Papá Vamos A ver Amigos En Una De Esas Se Se Mete Y Ya Chingamos Amigos Ay Güey Ay Güey Le Estoy Sacando Me Calle Amigos La 19 Nos Da Un Buen Premesón También Pero Yo Quiero León Tiene Pasando Pasando Bien Cerquita Amigos Ay Güey Este Es Un Fade Completamente Mío Mire Casi Se Revuelca Por Ahí Casi Se Revolea Por Ahí Amigos No Le Se Llega A Meter En La De 30 Ay Güey Ese Tiro Se Fue Muy Lejos Dos Tiros Malos Amigos Es Que Esta Pelotita Se Dieron Cuenta Hace Rato Me Estaba Acomodando Bien Pero Fue Cuestión De Sacar De Estar Checando El Peso Porque Esta Si Claramente Sale Esa Diferente Amigos Ay Güey No Manches Me Cae Fíjense Se Vieron Meter De Golpe En La 16 Mínimo Nos Viera Dado La De 6 Dos Pelotitas Tuvimos Para La De 30 No Hombre No Nos Esta Regalando Para Acabarla Se Quiere Meter Ni La De La De Dos La Dieciséis Otra Vez Todavía Tapa Papá Vamos A Dar Amigos Estoy Teniendo Buenos Juegos Pero No Más No Amigos Hijo Del Acá Se Me La Vuelve A Quitar La Dieciséis Hijo De Lacio Más O Menos Por Ahí Tenía Que Ser Porque Si De Aquí Bajaba Ya Pegaba Aquí Lleva Para Adentro Si Estaba Muy Mal Colocada Así Como La Vente Creo Que Debió Ser Con Un Poquito Más De Fuerza Para Que Pegara Bien Estoy A Habitando La Neta Lo Mismo Porque Juegos Si Hemos Tenido Así Que Los Remates Han Sido Los Malos No He Podido Rematar Bien Y Les Digo Como Que De Repente Cambia Bastante Tu Modalidad De Juego Al Tirar Otra Misma Pelota Hace Rato Lo Sentí Con La De Treinta La Neta Si Es Un Mundo Cada Nada Igual Está Vamos A Ver Vamos A Ver Mira Que Es Lo Que Les Digo La Rebota Ahí Pero No Se Mete Ya De Plano Ahí Está Papá Ya Era Mucho Que No Nos Quitara Este Amigos Dos Pelotitas Pasamos A Recuperarnos De Nuevo Vamos Ganando Que Son 75 Pesos De Nuevo Vamos A Tirarlas De La Suerte Ahora Si Que Se Marcara La 15 De Repente Se Marca Y Ya Vamos Por La 1 Y La Se Mete Sol Es Lo Que Les Libre Esta Papá Me La Voy No Se Si Rifarmela Por Aquí O Rifarmela Por La Otra Tenemos Más Chances De Ganarla Pero Porque Está La De Dos Ay Papá Mira Vino a caer Solito Los Cocodrilos Amigos Así Que Vamos Ganando 250 Amigos Y La Neta Con Esta Nos Vamos Amigos Empezó Un Poco Fade Tuvimos Que Cambiar Un Poquito La Apuesta Tuvimos Buenos Juegos Y No Los Hicimos Amigos Así Que Creo Que Va A Ser La Primera Parte Me Voy A A Todavía Otro Juegito Pero Este Aquí La En La Segunda Parte Si Sale Un Juego Chingón Nos Vemos Hasta La Próxima Adiós